Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer estas ricas, fáciles y muy económicas galletitas o cookies con chips de chocolate. Una propuesta muy buena para vender o regalar, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlas. Vamos a necesitar 100 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar común, una cucharadita de esencia de vainilla, un huevo también a temperatura ambiente, 4 cucharadas de leche, una taza y media de harina de trigo con una cucharadita de polvo para hornear y una taza de chips de chocolate o chocolate en barra picado. Abajo en la cajita de información les voy a dejar anotados todos los ingredientes por si se perdieron de algo. Bueno chicos, y vamos a empezar poniendo en un bowl la manteca pomada junto con el azúcar y más o menos una cucharadita de esencia de vainilla o a gusto. Acá no hace falta máquina, nada, con una espátula de goma o con una cuchara, un tenedor, lo que tengan, ahí van a desintegrar la manteca con el azúcar. Una vez que ya tenemos la cremita le vamos a agregar el huevo y vamos a integrarlo. Cuando agregan el huevo parece que se corta pero no, ustedes sigan batiendo, no se hagan problema. Es importante que tanto el huevo como la manteca estén a temperatura ambiente para justamente que no se corte. Pero si ven esa textura medio extraña cuando agregan el huevo no se preocupen. Ahora cuando incorporamos la harina todo vuelve a la normalidad. Vamos a ir agregando la harina con el polvo para hornear de a poquito en dos o tres veces. Vamos a incorporar la primera vez así y después seguimos. Ya que tenemos la primera parte de la harina bien integrada a la masa, le vamos a ir agregando la leche también en dos veces y seguimos mezclando. Vamos con la segunda parte de harina. Dejamos un poquito más para hacer otra edición. Agregamos la última parte de leche, mezclamos y la última parte de la harina. Vamos a sumar la taza de chips de chocolate y vamos a mezclar bien para que queden repartidos por toda la masa. Y las galletitas las vamos a cocinar en una asadera o en una placa que esté limpia. Esto no tiene nada, no tiene ni manteca ni harina, nada. Limpia. Y acá tengo una cucharita de estas de café comunes, las que están ahí en el cajón de la cocina, y las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Yo las voy a hacer tamaño chiquito porque se me ocurren que pueden estar buenas para vender. Entonces van a salir más si las hacemos de tamaño chiquito. Entonces ven, vamos a agarrar una porción con una cucharita y las vamos a poner en la placa. Ahí con la mano limpia nos ayudamos. Y las vamos a achatar un poquito. Tengan en cuenta que esta masa en el horno se expande, así que dejen espacio entre una y otra. Ya que las tenemos listas, las vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados durante más o menos 12 minutos. Ya les muestro cómo quedan. Las galletitas ya se cocinaron, recién las acabo de sacar del horno, así que inmediatamente las voy a despegar, si están un poquito pegadas, y las vamos poniendo en un platito y yo sigo cocinando otra tanda. Y acá están las galletitas que ya sacamos del horno, se enfriaron y miren qué lindas que están. Están muy buenas, apenas las sacan del horno parece que están blanditas, pero después mientras las dejan enfriar se van secando un poquito para que queden bien crocantes en su resultado final. Entonces ahora les voy a mostrar una propuesta para venderlas. Esta es una receta tan fácil, rápida, económica, me parece una buena idea para vender. Acá en Argentina se usa mucho vender bandejas de desayuno, donde ponen infusiones, galletitas que ya compran hechas, alguna porción de torta. Entonces esta puede ser una buena idea para incluir en ese tipo de bandejas, también para regalar. Tengo acá unas bolsitas de nylon que son de 8 por 25 centímetros, 8 por 30, las que ustedes consigan. Entonces voy a poner en cada bolsita unas 5 galletitas, ahí, no importa si se pisan unas con otras. Y con una cintita de estas de tela que venden en cualquier mercería o cotillón, ahí vamos a hacer un monito y ya les van a quedar lindas para vender. Y yo por acá lo voy dejando, espero que les haya gustado mucho esta receta, que la puedan hacer. Si les gustó este video les agradezco como siempre por apoyarme dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!